Vamos a ver cuáles son los secretos mundial, ahí está, el Día Mundial de la Pizza, por eso el móvil salió a buscar información y queremos saber qué encontró. Adelante Lautaro, ¿dónde estás? Escuchemos una cosa. Ah, me vas a retar. Quiero, quiero, sí, porque, bueno, hacemos una pizza, hay una autoridad, una voz autorizada para hablar de pizza, miembro, ¿de qué organización, Clau? De Atice, la asociación de propietario de casas de pizza y empanadas de la República Argentina. Ah. Trabajate este pasito, ¿eh? Hola, Clau, ¿cómo estás? Sí, sí, soy miembro directivo de esa asociación desde hace tres o cuatro años, bueno, representamos a todo el país, obviamente. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, es el Día Internacional de la Pizza desde el año 2017 y así lo declaró la UNESCO. Ah, ¿y por qué lo declaró la UNESCO? Ah, no tengo la menor idea, ya. Ah, no, porque la pizza, vamos a poner un poco de humor, chicos. Sí, obvio. La pizza es la única comida internacional, una de las cosas que te puedo decir, por ejemplo, que siempre es como una curiosidad, ¿no? Cuando nos hacen este tipo de notas. La palabra pizza es la única palabra en comida que internacionalmente se dice pizza. Ah, mirá vos. En Japón, en China, en Croacia, en Europa, en Estados Unidos, pizza es pizza. Sí, es de Asia, ¿no? No sé, para el país tiene una burrada. Uno por ahí tiene la idea de que es italiana, pero viene de Asia. Mirá, dicen que... Hay grieta, hay grieta del origen. Hace dos mil años venía de Asia, pero en realidad lo que se establece es que la pizza surge en Nápoles. Y que viene del año 1889, creo, cuando Rafael Edi Nápoles le hace tres clases de pizza a la reina. Y la que más le gustó a ella fue la margarita, ¿no? La que es muzarela con tomate, albaquita y así. Mirá vos, y eso... Así dice la historia, ¿no? ¿No es así o no, no? Para mí, Ana, no, no. No. A mí me gusta la pizza, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, el postre es postre y la pizza es pizza. Totalmente. Pizza con fainá, muchacho y moscato. Una vez de pliega. Pará, perdón, porque no es para ser penente. El moscato, bueno, ¿cuál es? No puedo dar marca. No, y el moscato. Moscato. ¿Hay una marca de moscato que es moscato? Moscato. Moscato marca moscato. Bueno, vamos. El moscato es el vino dulce. Claro. Sí, para mí es el crota, no sé qué. Estoy muy contenta. Bueno, vamos, Gabucha, ¿cómo hacemos? Porque ya te veo de mal humor porque te estoy complicando. No estás de mal humor. No, él está de mal humor porque yo le estoy retrasando la pizza de él. Claro, exacto. Bueno, la pizza entra cruda al molde, pasa primero por una parte del horno, y yo ahora la retraso un poquito. Cuando la levantás y la pizza queda derechita, estamos hablando de la pizza media masa, ¿sí? Está lista para ponerle la muzarela, ¿sí? Ponemos la muzarela. ¿Cómo sé qué cantidad de muzarela? Sí, pónganlo un cuarto, no sean... Un montón. Claro, no sean ratas. Pónganle un cuartito. El secreto de la buena pizza es una buena muzarela, chicos. Si yo voy a una pizzería y tengo como así, desde el borde hasta donde llega el queso derretido, me indigno y me voy. ¿En el borde? Claro, tipo, ¿viste cuando le pusiste, no sé, dos cubitos de queso? Ah, sí, no, 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 fetitas no, chicos. Y escuta... Clau, ¿a qué temperatura tiene que estar el horno para que la pizza salga con ese piso que recién mostraste? Entre 250 y 260. Más o menos. No me alcanzan un bollo. Y ahora vamos a hacer la vedette de la casa y que en todo el país, si bien la pizza que más se vende estadísticamente es la muzarela, después le sigue la napolitana, la fugaceta en gustos y elecciones de la gente, acá particularmente yo la pizza que más vendo es la fugaceta rellena. Esa es la que me gusta a mí. Sí, normalmente la fugaceta rellena nace la focaccia, ¿viste? La focaccia italiana. Entonces, bueno, acá Argentina le puso su propia impronta y es rellena de muzarela. Nosotros, mi padre, que empezó hace 54 años y acá hace 34, se quiso incursionar poniéndole otros ingredientes al relleno. ¿Ves? Si la puedes mirar. La pizza es la masa, jamón, tomate en rodajas y bastante muzarela. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es la tapa. Ah, pero espera, Clau. ¿Eso ya está cocido o está todo crudo? La parte de la base tiene un toque. Ok. ¿Como la que vimos recién? No, 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 mucho menos. Tiene apenas un toque. Se blanquea un poco. Bien. Como para que después vos le puedas poner todo el resto de las cosas y no te quede crudo a la masa. Claro, perfecto. Esto es lo que sería la tapa. Sí. Ahí la capa sos vos. Mirá cómo hace para estirar el bollo. Una genia. Ah, bueno. Son años. O sea, que yo le decía a los chicos que no hay muchas mujeres horneras de pizza, ¿viste? Ajá. Pero bueno, yo nací en una pizzería. Claro. Entonces es como que lo tengo un poco en la sangre, ¿viste? Ah, no, me encanta eso que estás haciendo. Ah, pará, pará, mirá, mirá, pará. Lo podemos hacer acá para que se vea bien, perdón. Ah, no, no hay problema. Él quiere ver cómo yo voy acomodando la tapa de la pista. Y porque el punto es que no se desborde, ¿no? Claro, el punto es que esto es una fogaceta rellena y que no se te abra. Claro, perfecto. Pero yo nunca me imaginé que era una, que tenías como la pista y le ponés la otra arriba. Pensé que agarrás la masa, la abrís al medio. ¿Sabés qué? Trabajo en la tele, tengo esa capacidad intelectual. No. Yo pensé que te abrías. Que vos tenés esto, haces un pequeño bolsito arriba. Ah, para qué. Cuando empiece a hervir la muzarella. Sí. Sí. Cuando empiece a hervir la muzarella, no se te explote tanto, salga el vapor. Muy bien. Esta está, digamos, ya más o menos adelantada y como sabían que van abrindo ustedes acá, el toque que le damos, ¿ves? Sos una genia. Acá después, acá arriba va la cebolla. Bien, y esto. Ah, pero esperá. Esperen. A ver si nos ordenamos. Primero, ¿tiene 250 de muzarella o tiene más? No, esta tiene como 600. Ah, mucho más. No, esta de la rejena tiene más. Bien. Y después, terminada, ahora se la voy a mostrar, pero primero vamos a ver la pista de los chicos. Ah, claro. No, claro. Me van a decir que... Si no te hago un piquete, te corto. ¿Cuántas? Cuántas con los municipales, te corto todo. ¿Cuántas pizzas? Como torcida acá por, por, por... Clau, ¿cuántas pizzas hacen por verano? ¿Cómo? ¿Cuántas pizzas hacen por verano? Y nosotros en verano vendemos más o menos entre 300 y 400 pizzas y entre 1000 y 1200 empanadones. ¿Esta pizza ya está para poner? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? No, por día. ¿Por día? Ah, dale, me descompenso. No, no, eso por día. Por eso, repetimos, 300 pizzas por día. Y 1000 empanadas. Y 1000 empanadas. No, es impresionante. En cada sucursal, porque el rey de la media masa está en Pinamar y también está en Carilo. Y también está en Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero la temporada alta está acá. Bueno, esta pizza de los chicos está para poner tomate en rodajas, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta. Ayer hice pinadas en mi casa y después dije, ah, no le hago los platos. O sea, ¿en serio? Sí. Y bueno, y la rellena terminada, como para que la vean, es esta. A ver. Así quedó. Ah, y pero es como un departamento de gigantes. Le ponemos la cebollita, que faltaba la otra, y ahí tenemos la pizza. Muy buena. Muy buena. Y esta es, bueno, la vered. Esa tiene tomate, muzarella, jamón y tomate. Hay mucha gente que es vegetariana, entonces me la pide con anticipación y me piden que se la haga sin jamón. ¿Estás en Contraluz? Sí, yo como... Dos preguntas. Mirá, no quiero ser olfa, perdón, pero la vedeta, acaso vos, el culpado, no hay que lo diga. Gracias. Todo sea por una pizza de muzarella. Clau, escúchame. Me pregunto, me pregunto. ¿Cuál es la empanada que más se pide? La empanada que más sale es la de carne. Bien. ¿Y la pizza? Y la pizza que más sale es la fugaceta. La común y la napolitana. Y después, bueno, la rellena. ¿La cebolla blanqueadita o cruda? No, cruda. Sí, la cebolla va cruda en el horno. Nosotros no la blanqueamos, ni la rogamos, ni la doramos, ni nada parecido. Cruda. A lo once. Sí, como a la tradición. Sí, sí, sí. Perdón, no quiero quedar demandante. Viste que dice que la gente de la televisión siempre tiene hambre. ¿Podemos cortar y probar? No, hay que poner el tomate. Bueno, métale. El tomate. ¿El tomate? ¿El tomate? ¿Dónde está? Ah, acá está. Clau, ya está dispensa. Disculpe, dame que te lo diga. Sí, nada más. Me estoy extendiendo un poco de tiempo, pero te digo la verdad. Bueno, el tomate para que veas que lo que es importante, el éxito de una pizzería, no es solamente saber hacer la pizza, los ingredientes. No sé si alguna vez les ha pasado lugares, no solo en la pizza, en cualquier otra comida que coma. Como que le pijotean un poco las cosas. Sí, viste lo que te decía del quesito. Claro, no, 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 chicos. El gusto, el buen gusto está en poner bastante cargado. Pero qué cantidad, muy bien. Y no es para la televisión, ¿eh? Acá cuando venís, la pizza que vas a comprar va a ser así. Definime con una o dos palabras o uno o dos conceptos a los colegas de Uki. No existe más que recondimos en la facultad nosotros, solo de rica pizza, pizza rica, esos pizza de dos pesos, de cinco pesos. Pizza, bueno, no decimos el nombre. Son diferentes paladares y diferentes golpillos. Ay, tan presa, tan divina. Claudia, yo te consulto, cuando salís de vacaciones, ¿salés ir a las pizzerías, comer pizza o decir no quiero comer una pizza ni en figurita? No, yo no como pizza en ningún lado, que no sea mi pizzería. Muy bien, ni siquiera para salir a testear, para ver. No, 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 no. Sí, estoy trabajando para la asociación y estamos en algún campeonato. ¿El campeonato de pizza? Sí, el campeonato mundial de pizza. No, me descompenso, perdón, me extení mucho de tiempo. ¿Dónde se hace? Está en su sanitaria, ya hace unos cuantos años que se realiza y muchas veces ha ganado un argentino. Vamos, yo porque soy un gordo adelgazado. Antes era chavo en formato zeppelin. Entonces, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Participaste vos? No, 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 yo no participé. Participan todos pizzeros. Ah, ok. Un gordo normativo, el oficio. Claro, todos pizzeros participan, ¿viste? Y bueno, se hizo en Italia. Fueron miembros de la asociación, obviamente fueron. Pero no, yo no fui. Y acá está la pizza que se van a comer los chicos, que le damos el último toque para calentar el tomate. Muy bien. Bueno, y ya estamos. Lejos. No hay mucho más. Glau, lejos, la mejor pizza es la del rey de la media masa. Tiene una historia. La historia de Pinamar está en el rey de la media masa. De eso no hay dudas. Muchas gracias. Es la verdad. Tienen trayectoria, tienen buen producto. Todo eso está genial. Ahora, ¿sabés qué? Jamás en mi vida te competiría. Pero solo quiero saber, ¿la levadura es seca o es húmeda? No, la levadura es húmeda y no amasadora. No amasadora eléctrica. Todo manual, chicos. No, por eso. Sigo lleno el rey de la media masa. Igual pará. Porque dije, armamos el bollo de cero o no. Porque, bueno, hay como un tocotrulli que es... Ahí es el secreto, obviamente. El secreto. El secreto que va pasando de generación en generación. Y lo tiene también el pistero, el maestro pistero que ahora no está. Y, obviamente, muy leal, ¿no? Total. Como corresponde. Feliz día. ¿Cómo para probar eso? Queremos probar. Queremos, claro. Ahí está. Los libero para si pueden probar. Feliz día. ¿Con alcohol o sin alcohol estos chicos le doy la pista? Sin alcohol. Sin alcohol estamos en horario laboral. Muy bien. Agüita. Acá dicen que no. Acá dicen que no. Y son dos contra una. No, lo que me dice mi camarógrafo, mi productor, mi director, mi asistente, mi maquilladora. ¿Qué hacen? Quiero decirles. Con alcohol. Quiero decirles. Con un vasito de moscato. Alcohol. Dale. Alcohol cero. Y no se olviden que soy madre. Al alcohol cero, cierto. Y hago control de alcoholemia cuando llegan al canal. Así que, ojín. No, pero están caminando. Ah, es verdad. Bueno. Aparte, cualquier cosa, vos sabés que yo por mi profesión los defiendo. Sí, exacto. Porque así como la ven, además, es abogada penalista. Clau, ¿le mandamos? Yo, la verdad, no lo haría. Pero, la verdad, bueno, como en la televisión es servicio, yo quiero honrar el lugar donde estamos. Así que un vasito de moscato no vamos a tomar. Obvio, obvio. Chicos, muchas gracias. Te mandamos un beso grande, un beso para toda la familia. Un beso para todos. Muchas gracias. Chao, Lau. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Ahí estaba el móvil de Lautaro Loiza. Bueno, con un mediodía muy especial. Hoy es el Día Internacional de la Pizza. Y los chicos fueron a hacerle honor al rey de la media masa. Gracias.